Qué bueno escuchar tu voz, cielo mío, bien unida, amada unida. Mi corazón se alegra y se llena de ruido, como si bajasen por la colina, corriendo mis sentimientos, a encontrarse con el sonido de tu voz que deleita el espacio. Qué buena tu risa y tu relucción, al tiempo que me quedo sin palabras, solo a prestar. Qué bueno es aquel que te ideó y aquella que te amamantó. Qué buena la vida, qué bueno el momento. Te amo, bien de mi vida, gacela mía, servatina. Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Cómo fue, no sé, no sé, no sé. Pero en ti me enamoré. Fue una luz que iluminó, no me sé. Tu risa como un manantía, llena de vida y mi miedo. Cómo fue, no sé, no sé. Explícame qué pasó ¿Qué te dicen abuelos? ¿Qué te dicen abuelos? Vuelan tus ojos a tu boca Vuelan tus labios a tu boca Fue lo mejor en la iglesia de esta luz de la luz Tú me amas y no lo sé No sé decirte como fui No sé explicarme qué pasó No sé decirte como fui No siento nada De su cintura De sus caderas Aún no me regresa la piel Las ganas a un sube ¡Aplausos! 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 atrasó con lo perverso lo que pudiera hacer vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que me di, si olvidara aquel hielo de corazón y pudiera amarte, no nos haría tu misión para llorar tu amor.